Para Deporte Estelar, Derecho y Deporte Peruano en Regional Estelar, Calvo López, jugador de la Unión Guarana. Felicitaciones por este debut con triunfo y con gol anotado. Muchas gracias, feliz de que puso marcar gol y la verdad que el equipo pudo reconstruir un segundo tiempo que en el primero no fue muy bien, pero bueno, en el segundo tiempo que, como lo decía en la entrevista ahora, el profe supo replantear el equipo y bueno, salimos con una actitud diferente. Ha sido tarde colombiano en Guarana. Sí, sí, los tres pudimos anotar, darle gracias a Dios primero que todo y feliz. Feliz de que sigamos así, la verdad haciendo goles y que el equipo siga ganando. Este equipo juega fuerte, anticipa y no solamente pega sino también juega bien al fútbol. Sí, sí, yo creo que para ganar un partido se necesita de ambas cosas, hay que correr, hay que meter y también saber jugar al fútbol. Y creo que el equipo demostró eso, demostró que a pesar de que la cancha no está en tan buenas condiciones, el equipo pudo hacer buenas jugadas y llegar a los goles. ¿Pudieron ampliar la ventaja de repente o ya no quisieron anotar más goles? No, yo creo que uno siempre quiere hacer más goles. La verdad en el partido en el 2-0 se vieron más espacios, obviamente por lo que Yacomamba quería ir a anotar un gol y bueno, no se cuidaba mucho atrás. Pero bueno, al final del partido creo que es más por uno de cuidarse también de que no le hagan gol y bueno, por eso el partido en los últimos minutos fue así, con Yacomamba un poco más al ataque. Al final del partido vi que te abrazaste con un conocido tuyo, el de Yacomamba. No, ahí fui a despedirme de los jugadores, normal, ahí habían algunos colombianos y algunos jugadores que estaba enfrentado y nada, simplemente despedirme y que fuera bien en el día. Algo más que tengas que decirle al aficionado guaralino, invitarlo también para que siga alentando y se sume más aficionado al estadio Julio López Obrador. Sí, no, decirles que la verdad es de mucha ayuda que ellos llegan al estadio, que sintamos ese aliento de la gente, que eso nos va a ayudar para cumplir el objetivo, que llegan a primera fin de año.